Después de años y años de espera, por fin la película de Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo se estrenó. El pasado 9 de septiembre fue la premier mundial de esta película en el Festival Internacional de Cine de Toronto, lo cual significa que una porción del mundo, una serie de personas específicas y bendecidas por Dios, ya tuvieron la suerte de ver esta película. Y desde que tengo esa idea en mi cabeza, mi vida se siente incompleta. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Juan Francisco y te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de The Libros y Otros Demonios. En esta ocasión, como ya te mencioné en la introducción del video, vamos a platicar todo lo que se sabe de la nueva película Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Vamos a comenzar con esta película que inició su producción allá por el año del 2017, cuando se quería conseguir a una persona que dirigiera y a una persona que adaptara esta historia. Al principio se tenían unas ideas, después cambiaron, el autor decía que sí, después decía que no, y por fin se acaba de estrenar el pasado 9 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Según la página IMDB, la película tiene una duración de 96 minutos, es decir, una hora 36 minutos, poquito más de una hora y media. La verdad es que Aristóteles y Dante es una historia bastante larga y para tratar de reducirla a 96 minutos, seguramente algunas cosas quedaron fuera, seguramente se tuvieron que hacer algunas adaptaciones, evidentemente, del libro al cine para poder que acupiera toda esta historia en una hora y media. La directora y guionista también es Aiche Alberto, es una mujer trans que tiene ascendencia latina, al igual que el escritor y al igual que los protagonistas de nuestra historia y al igual que los mismos actores. Entonces se me hace un acierto muy grande el poder conseguir personas, tanto que conozcan y estén como empáticas en esta realidad de la comunidad LGBT, que viven en Estados Unidos y que comparten como estas ideas transculturales, en el que no somos ni de un lugar, ni somos del otro, crecemos en un lugar, pero tenemos sangre de otros lados. Se me hace como un muy buen acierto por parte de la producción y estuve revisando también ahí la ficha técnica y parece que varias personas, además de los actores, también son de ascendencia latina. Entonces eso es una muy buena palomita para empezar. ¿De qué va la película? Bueno, básicamente respeta muy bien al pie de la letra la trama que Benjamin nos cuenta en Aristóteles y Dante, el libro. Es decir, Aristóteles es un chico como melancólico, así todo militabundo, siente que la vida no lo merece, que está como medio depresivo, medio sumido en sí mismo y un día en la alberca pública se va a encontrar con Dante, rápidamente se convertirán en mejores amigos y podrán descubrir muchísimas cosas juntos, como la amistad, la familia, el amor, pero también que el mundo pues no es lo que ellos se imaginan o lo que la gente les ha hecho creer. Según la definición de la propia página del Festival Internacional de Cine de Toronto, describe la película de la siguiente manera. La pareja se encuentra el uno al otro, con toda la belleza y la gracia del descubrimiento adolescente, sin perder nunca de vista el hecho de que están creciendo en la era Reagan en Texas, donde todo tipo de homosexualidad se reprime en el mejor de los casos. Cuando estaba revisando algunas de las reseñas, The Queer Review platica acerca de las escenas, digamos, favoritas acerca de esta historia, entonces ya sabemos que existen las escenas en el desierto, la escena en la camioneta, ya sabemos que existen escenas en la escuela, ya sabemos que Dante se va a Chicago, que hay correspondencia, ya sabemos la escena del alberca, o sea, como que muchas de las escenas icónicas de la historia se repiten o están incluidas en el libro, entonces podemos decir que es una adaptación pues bastante fiel a lo que Benjamin escribe en su momento allá por el 2012. Y ahora hablemos un poquito acerca de los protagonistas, seguramente ya viste alguna foto desde hace un par de años que se publicó quiénes iban a ser los actores encargados de darle vida a Aristóteles Mendoza y a Dante Quintana, pero si se te olvida un poquito aquí te los voy a recordar. Para empezar tenemos en los roles protagónicos, evidentemente, en el de Aristóteles Mendoza a Max Pelayo, un actor que al igual que el coprotagonista se están estrenando en la pantalla grande. Dante Quintana, por su parte, estará representado por Luis González. Ambos tienen también esta ascendencia latina que hace que la historia se vaya a sentir como muchísimo más real y fiel a el libro. Contamos también con las participaciones de Eugenio Derbez y Verónica Falcón en los papeles de los papás de Ari, así como Eva Longoria y Kevin Alejandro representando a los papás de Dante. Y también están las amigas de Ari, entre muchos otros. Ellas dos serán Isabela Gómez interpretando a Gina Navarro y Luna Blaze interpretando a Ileana Tellez. Entonces eso está muy padre porque aparte de que estamos respetando como esta ascendencia latina que ya te repetí varias veces, estamos también como respetando a los actores y a todos los protagonistas de la historia escrita. Como te mencioné, la película tuvo su estreno mundial el 9 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Previamente hubo una sesión de preguntas y respuestas con los protagonistas, con la directora y con otros miembros del equipo de producción. Y va a haber otras funciones también en el marco del Festival de Cine de Toronto. Por ejemplo, el día de hoy, sábado, hubo una presentación de la película, pero únicamente a la prensa o gente del medio cinematográfico. El día de mañana, domingo 11 de septiembre, habrá nuevamente una presentación abierta a todo el público. El martes 13 de septiembre habrá una transmisión vía streaming, es decir, que se podrá ver la película vía internet. Había boletos a la venta, pero el único detalle es que estaban abiertos únicamente para el territorio de Canadá. Y la última representación será para el jueves 15 de septiembre, también abierta al público en general. Después de estas fechas, no sabemos cuándo se va a volver a presentar Aristóteles y Dante en el cine, porque todavía no existe fecha de estreno ni en Estados Unidos, y mucho menos en México y Latinoamérica. Y esto que se debe, bueno, a un pequeñísimo detalle, pero que en realidad es muy importante, y es que todavía no se consigue a ninguna distribuidora que pueda encargarse, pues, de distribuir, valga la redundancia, la película, pues, al resto del mundo. Y esto es importante porque la película es independiente, fue producida completamente independiente, sin ninguna casa productora grande detrás, y eso como que complica un poquito al momento de la distribución. Sin embargo, bueno, esperemos que pueda suceder rápidamente. Las esperanzas están elevadas, puesto que es una historia que llama mucho la atención, es una historia que es bien recibida, sobre todo en el público joven, y esperemos que no le pase lo de otras películas, que cuando se estrenan en los festivales de cine, por ser independientes, tardan desde semanas hasta meses, e inclusive años, en poderse estrenar de manera oficial en cines, no fuera del ambiente de un festival. Entonces, por lo pronto, todavía no hay fecha, lamento decírtelo, pero esperemos que muy, muy prontito, gracias a la presión social, pues, podamos tener noticias al respecto de su estreno en Estados Unidos, y, eventualmente, después en el resto del mundo. Como te platicaba, algunas personas ya pudieron ver esta película, y ya comenzaron a hacer, digamos, reseñas o reviews acerca de esta historia. La que más me llamó la atención y que te quiero compartir como más detalle es la que hizo el portal The Hollywood Reporter, en el cual tiene como críticas encontradas. Pudiéramos decir que a la persona que hace este escrito le gustó, pero hubo cosas que le decepcionaron, y eso para mí me pareció muy interesante, y te lo quiero compartir. Bueno, comencemos diciendo que la autora de este texto es Angie Han, y titula su artículo como Comienza diciéndonos que la película tiene como un inicio un poquito lento o alargado de más, y esto se debe a la voz en off que Aristóteles utilizará para contar, digamos, la introducción de la historia, y es entendible que exista la voz en off, dado que el libro de Aristóteles y Dante, más que presentar acciones concretas, en muchas de las ocasiones presenta los pensamientos o los sentimientos de Aristóteles, porque él es nuestro narrador. Entonces es más que obvio que nos vamos a encontrar varios momentos de voz en off, dada la complicación de poder llevar a la pantalla, a poder llevar a imágenes gráficas, pues los pensamientos o las ideas de Aristóteles. Y comienza diciendo la siguiente frase, este artículo. Básicamente se describe a sí mismo como tal en la demasiado larga voz en off de apertura. También nos comenta que la película avanza muy rápido en algunos momentos, y eso hace que se sienta como un poquito simple y poco real, sobre todo al momento en el que se conocen los protagonistas. Voy a leerte textual. Y esto básicamente nos quiere decir como que la historia avanza muy rápido, porque es importante que estemos ya como contextualizados con Aristóteles y Dante en pantalla. También menciona que es un poquito obvia, es decir, como que trata de ser muy explícita en lo que quiere presentar, y eso le corta la experiencia al espectador de poderla interpretar por sí mismo. Te leo. Es una película tan ansiosa por ser entendida, que parece que no puede dejar de interponerse en su propio camino. Dice cuando podría mostrarse, grita cuando puede susurrar, subraya sus propios temas en líneas de diálogo contundentes, y en su prisa por explicarse, Aristóteles y Dante nos niegan demasiado la emoción de desbloquear sus dulces placeres para nosotros mismos. Y termina diciendo que, aunque tiene estos errores, la película se disfruta mucho, sobre todo porque es muy tierna. Y yo creo que ese pudiera ser el resumen perfecto. Sí es una historia larga, sí es una historia que se tiene que desarrollar en poco tiempo, es una historia que tiene algunos defectos, pero es una historia tierna y entrañable. De hecho, los defectos de Aristóteles y Dante parecen provenir, en gran parte, de un exceso de esa misma ternura. Eso hace que sus fallas sean fáciles de perdonar, o al menos fáciles de querer perdonar. Otra de las reseñas que me encontré en internet le pertenece al portal The Queer Review, el cual le otorga cuatro estrellas a la película, cuatro de cinco, me quiero imaginar. Y en resumidas cuentas, elogia la fotografía y la representación de la década de los ochentas, gracias a la música, al vestuario, al diseño de producción, a pesar de que algunos de los diálogos no se sienten reales. Y aquí volvemos a repetir el tema que menciona The Hollywood Reporter. La historia parece sentirse un poco falsa en ocasiones. Y esta misma idea la va a retomar otro portal que se llama Deadline. Estás viendo aquí la portada en la imagen. Y también insiste y nos dice que no es una historia realista, a pesar de ser un buen ejercicio para representar a la comunidad queer de ascendencia latinoamericana. En fin, te puedes dar cuenta que hay como ideas y perspectivas encontradas, pero a final de cuentas no podremos tener una opinión de lo más objetiva hasta no ver la película por nosotros mismos. Ya quiero terminar este video contándote algunas curiosidades de esta historia que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, que Aitch Alberto, la directora, fue incluida por la revista Variety en la lista de diez directores imperdibles para este 2022. También la fecha original de estreno de esta película, de Aristóteles y Dante, iba a ser durante el Festival de Cine de Sundance en enero del 2022. Sin embargo, por problemas como de logística y de postproducción, se pospuso su estreno hasta ahorita, septiembre, con el Festival Internacional de Cine de Toronto. Algo que me dio muchísimo gusto enterarme es que Sarah J. Coleman, que es la misma que diseña la portada de ambos libros de Benjamin Arias Sainz, será la encargada de hacer el título principal y los créditos de la película. Entonces podremos ver artes similares muy fieles al libro. Y finalmente, no sé si sabías esto, pero por ahí del 2018, cuando se hizo la lectura del guión, la persona encargada de darle vida a Aristóteles Mendoza no es Max Pelayo, el que ahorita será el actor, sino otro actor llamado Cholo Maridueña, el cual es reconocido por sus papeles en la serie de televisión de Cobra Kai. A final de cuentas, bueno, pues los protagonistas fueron Ruiz y Max y yo me siento muy contento al respecto. En fin, no quiero que este video se haga largo de más porque no es el caso, solo quería compartirte algunas de las noticias o de los últimos detalles que se saben de esta película. Si tú te enteras de algo más, ya sabes que me puedes dejar toda esa información en la sección de los comentarios. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, todos los links los encuentras en la cajita de la descripción. Muchísimas gracias por verme un video más. Te invito a que le des like a este video si es que te ha gustado y si eres fanático o fanática de Aristóteles y Dante, que te suscribas al canal si por alguna extraña y misteriosa razón todavía no restas. Y muy importante, que actives las campanitas de las notificaciones para que sepas el momento exacto en el que mi bello rostro de descendencia latina estará apareciendo en tus dispositivos. Muchísimas gracias por verme un video más. Yo soy Juan Francisco, esto es De Libros y Otros Demonios y nos veremos muy, pero muy, prontito. Chao.